presentó en el día de ayer una nueva encuesta que justamente indaga cuál es la percepción que tenemos los uruguayos sobre la situación económica del país. Y los resultados en este sentido se mostraron divididos en tercios y también la visión sobre si la gestión económica es buena o es mala parece tener una estrecha relación con la simpatía partidaria de los encuestados. Así que para profundizar más en estos resultados vamos a recibir ahora la directora de Cifra, Mariana Pommies. Muy buenos días y gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Bienvenida, Mariana. Bienvenida. Si te parece, Mariana, vamos a la primera placa, la cual consultaba la evolución de la percepción sobre la situación económica del país. Efectivamente. Primero una introducción al tema. Este es un tema muy importante. Es el segundo tema de preocupación en la población, pero además es un tema con mucho peso en la decisión de voto. Es algo que nosotros los investigadores siempre estamos mirando porque sabemos que tiene una relación directa y las respuestas lo comprueban. Entonces no es solo porque importa saber cómo la gente ve a la economía porque condiciona su gasto, también para las empresas esto es importante, sino porque también es un dato, un indicador de por dónde van los votos. Las dos cosas son importantes. Entiendo de esto que si la gente está desconforme con la situación económica del país o mayormente desconforme, es un indicador de que puede haber un cambio de signo político en la próxima elección. Exactamente. Si hay conformidad o mayor conformidad, puede haber una renovación de los votos al gobierno. Exactamente. Por eso mostramos la evolución desde 2019 que fue el año electoral. Entonces hoy lo que encontramos, como bien decían, es una población dividida en tercios. Donde hay un tercio menor, un 31% que dice que es buena y un tercio similar que dice que es mala. Están empatados los juicios positivos y negativos. Y un tercio un poco más grande que dice ni ni. Habíamos tenido en febrero un clima un poquito más positivo con 35% de juicios positivos. ¿Qué pasaba hace 5 años? A esta misma altura. Pero también 35% de juicios negativos. Exactamente, también es cierto, es cierto. Es alomónica esta placa, ¿eh? Sí, 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 es cierto. Entonces, hace 5 años, cuando estábamos a esta misma altura del ciclo electoral y donde hubo un cambio de colores políticos, casi la mitad de la población decía que la economía estaba mal, 48%, y solo el 23% decía que estaba bien. Incluso estos datos son peores que los que se registraban en la pandemia. O sea, esto te muestra un clima de opinión en el 2019 de mucha preocupación por la economía, que era incluso más alto que lo que se veía en la pandemia. Era un clima electoral también, ¿no? Porque otra cosa a aclarar es que estos no son datos objetivos sobre el funcionamiento de la economía, son percepciones. Claro, no quiere decir que esté efectivamente así la economía. Eso que lo diga Arbe Leche, yo que sé, yo vengo a hablar de percepción. Es lo que siente la gente a la que vos consultás, personas comunes. Y que además se construye en función de cosas muy cotidianas, nosotros lo trabajamos mucho a nivel cualitativo. Te dicen, yo cuando voy al supermercado o al almacén, gasto más comprando lo mismo o con lo mismo puedo comprar menos, está mal la economía. Si a mí la plata cada vez me llega menos a fin de mes, la economía está mal, no me importa lo que digan del PBI, la gente lo mide en su vida cotidiana. En 2019, particularmente, más allá del poder de compra que tengan los uruguayos con su dinero, estuvo atravesado por la noticia de la pérdida de 50.000 puestos de trabajo, que el Frente Amplio cerró el gobierno con ese dato, que era muy desalentador para la ciudadanía. Sí, porque además dentro de la preocupación por la economía, un elemento muy importante tiene que ver la percepción de la seguridad laboral. O sea, la gente también, a pesar de que uno dice, pero si el desempleo es bajo, pero también hoy, era mucho más en el 2019, pero hoy hay cierta percepción de temor a perder el empleo. Cada vez que cierra una empresa o que se habla de que algún negocio está con problemas, la gente piensa en su empleo y en la seguridad de su empleo. Entonces, eso también incide. Sin duda que en el 2019 ese dato era clave. Sí, de todas formas, lo que vos decías al principio, la percepción va más allá de los datos. Es objetivo que la economía estaba muchísimo peor en 2020. Claro, tenías razones para que también estuviera mal. Se justificaba, era entendible y se esperaba. Y se tenía mucho más tolerancia de la que se tiene en un momento en que no se está en una situación de pandemia. Pero más allá del dato en sí, el uso electoral que se le da a ese dato en campaña también hace que resuene mucho, mucho. No sé si mucho más es lo que responde, pero resuena. Muchas veces la cantidad de pérdida de empleo, la gente piensa que... Era uno de los... Yo no lo sé, pero la repetición de esa información también genera. Tiene un impacto. Sí, sin duda. Entonces ahora lo que vamos a ver es esta evaluación, como decía Nico, por la camiseta política. O sea, ¿cómo condiciona el voto? ¿Qué piensa sobre la economía aquellos que van a votar en octubre a algún partido de la coalición y los que piensan votar hoy en octubre al Frente Amplio? Y acá vemos como dos países distintos. Aquellos que piensan votar al Partido Nacional, más de la mitad dicen la economía funciona muy bien. Mientras que los que piensan votar al Frente Amplio, la mitad dicen no, no, la economía funciona muy mal. El resto de la coalición se parece mucho a los votantes del Partido Nacional porque está eligiendo votar una opción que está dentro del gobierno. 48% piensa que la economía funciona bien, aunque un cuarto de estos dice, bueno, no, no tan bien. ¿Sí? Los indecisos. ¿Qué van a ser los indecisos? Pues bien, el balance para los indecisos es negativo. En este aspecto podríamos decir que hay un grupo importante de estos indecisos que le va a costar votar al actual gobierno porque piensa que no está bien la economía y que no están haciendo bien las cosas. Pero también hay casi un 30% dicen no, no, funciona bien. De todas formas, está bastante parejo, ¿no? Exactamente. 27 a 31. Pero no se parece ni a unos ni a otros, ¿no? No se parece ni a los votantes del gobierno y de la coalición ni a los votantes del Frente Amplio. Sí, 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 sí. Y vos decís, ¿qué tan predictor del voto termina siendo esto? En función de lo que... Es bastante predictor. Respecto a los indecisos. Es bastante predictor del voto. Y aparte el ni-ni es que en los indecisos es muy amplio. Me genera la duda de, bueno, la gente esa que no emite opinión o dice, bueno, no está ni tan mal ni tan bien. Si uno, el uruguayo, que piensa que algo no está ni bien ni mal, que está como intermedio, ¿apuesta a arriesgar para mejorarlo o apuesta a conservar para decir, bueno, no está tan mal? Esa es como la pregunta que me surge. El uruguayo siempre apuesta a conservar. A conservar. Sí. No sé que no sería tan malo para el gobierno. Bueno, voy a quebrar una lanza ahí, porque también en esos indecisos hay bastantes jóvenes que tienen menos aversión al riesgo. Bien. ¿No? Entonces, más o menos. Se divide. Pasemos a la siguiente gráfica. Claro, porque también lo que nosotros evaluamos no es solo la percepción sobre la situación actual, sino la predisposición, por ejemplo, al consumo o cómo ven sus opciones electorales en función de sus expectativas positivas o negativas. ¿Qué va a pasar en los próximos 12 meses? Ahí está. Bien. Y acá lo que vemos es que los optimistas no abundan en Uruguay. Hay un 26% que dice, no, la economía en los próximos 12 meses va a mejorar, pero tampoco los pesimistas. Solo el 15% dice, no, 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 va a empeorar. ¿Qué piensa casi 6 de 10 uruguayos? Va a estar igual. Como suele... En Uruguay las cosas además se mueven poco, entonces va a estar igual. ¿Qué pasaba hace 5 años cuando la gente estaba pensando en votar y cambiar o no cambiar de color de gobierno? No tan distinto, ¿no? No tan distinto. Ahí se parece más. 27% pensaba que iba a mejorar y 21% que iba a empeorar y el 52% que es igual. Así como en el otro la percepción favorecía a un cambio de color, hoy en realidad no necesariamente va para ese lado. Y ahí me surge otro... Claro, ahí está. Me surge la duda. La percepción en un año electoral, ¿cómo se cruza con la intuición de qué va a ocurrir con el gobierno, ¿no? Bueno, ahí es interesante porque hoy esa pregunta la hacemos, no la hemos mostrado. Hay una mayoría que piensa que el Frente Amplio va a ganar. Más allá de lo que dan las encuestas. Más allá de lo que voten ellos. Y de lo que voten ellos. No es abrumadora, pero les tiro ese dato. Hay una percepción mayoritaria de que el Frente Amplio va a ganar. ¿Qué optimista era la población en el 2020 y en el 2021, donde más de 4 de cada 10 creían que todo iba a mejorar? La pandemia es que yo creo que siempre que salimos de una crisis... Pero la estábamos transitando ahí. Claro, pero en el 2020 estabas tocando... Estabas tocando... El 2021... Solo sabés que tocaste fondo cuando empezaste a subir. Cuando estás transitando en el medio de la cocoa, ¿no tenés que...? Exactamente. El 2021 fue impresionante. En junio del 2021 la gente ya estaba... Salimos de esta y ahora todo va a ser para bien. Pasa eso cuando se sale de las guerras. La salida de las guerras también por eso la gente tiene más hijos y todo eso. Es como viene como un optimismo de, bueno, ya pasamos esto y no va a volver, ¿no? Claro, pero fíjate que 2020 es súper alto. Sí. Es 40 y estamos en la boca del lobo. Sí, sí. También eso tiene que ver con la evaluación de la gestión de la pandemia, que en esa época... O sea, se confiaba mucho en el gobierno. Entonces se tenía mucha expectativa, así como se confiaba en el buen manejo de la pandemia, de que iba a lograr sacar la economía adelante. Bueno, nos queda saber cuál es la percepción sobre lo que va a pasar en los próximos 12 meses ahora, no en la última placa. Según partido. Según predisposición al voto. Y acá vemos que aquellos que piensan votar al Partido Nacional o a la coalición, la mayoría piensa que va a estar mejor o igual. Solo apenas un 6% piensa que va a empeorar. Ellos piensan votar el gobierno, esperan que siga ese gobierno al que van a votar y que, por tanto, va a ser para mejor o para igual. Los votantes del Frente Amplio, que esperan votar al Frente Amplio y que gane el Frente Amplio, no son tampoco tan optimistas respecto a incluso si ganar el Frente Amplio. Tiene que ver con que piensan que hoy está mal y que no va a ser tan fácil en 12 meses levantar la situación. Pero la mayoría piensa que se va a mantener la situación actual de aquí a un año. Muy bien, muy interesante, la verdad. Ya veremos cómo evoluciona y nos vemos la semana que viene. ¿Quién tiene razón? Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Bueno, sigamos con las... Gracias.